Se pone coqueta, pesa en odio ni lo respeta Como ya se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, pesa en las fotos, me etiqueta Como ya se mueve, siempre hace cosas que no debe Si hombre, esto es claro No, 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 no No, no, no Marina Aitana, Marina No, no, no No, 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 no Si se le digo mi madre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mala mía si tú estás buscándome el juego, un día te dejaré mirando hasta el cielo. Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta. Ya, como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta. Ya, como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. Ya, 7 de septiembre, ahora es a las 6. Pa' tu casa y Netflix, solo a darle play. Era mexicana, me dijiste wey, mejor que mi novio, si tú que lo haces. Y empezó el contacto, nos fuimos al otro cuarto. Tú eres una novata y te haces a mami para hacerse el santo. Mami, ¿por qué a ti te parto? Llámame que soy tu gato, yo no te voto. Porque hermosa en México, soy tu gato. Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. A ella le gusta el ronron, el olor de la gasolina. Yo no soy Anita, pero soy tu medicina, boom, boom. Ey, mami, como el disco suena. Se pone bien rico pa' que la cosa esté buena. Pa' que la cosa esté buena. Y con ese estilo que tú tienes, nena. Chicas, suplame la vela. Paso el cementerio, pero te entierro todito un poco más. Me extrañaste toda la noche contigo. Hoy piense que la pasaste. Vamos, pero a repetirlo otra vez. Yeah. Mala mía, si tú estás buscándome juego. Un día te dejaré mirando hasta el cielo. Mala mía, si tú estás buscándome juego. Un día te dejaré mirando hasta el cielo. Se pone coqueta, que hasta él no vio ni lo respeta. Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiquetan. Y tú me etiquetan. Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. Se pone coqueta, que hasta él no se mueve, siempre hace cosas que no debe. Y tú ya no sabes lo que pasa. Lo que manda aquí es la clave. En este ritmo Wawa to. Esto es lo que existe Y también está mi chamaco Nadie nos resiste Aquí estamos bravos Las chamas tan bravas Esta vida es brava Y yo también soy bravo Por eso lo que repita son los cueros Aquí lo que suena a fuego Mueve la abuela el pescadero Hasta lo mueve el aduanero Norte al sur Nos ve moviendo La orilla del mar Nos ve sonriendo Y yo sé lo que tenemos No es para huevo y esto termina Por eso lo que hacemos Aquí está Mane con ritmo legal Ya no saben lo que pasa Mi abuelita ahora tiene masa Aquí lo que falta es el cajón En esta jungla soy el gran león Armen las cosas en el malecón Lo que gozamos es salsa y sol Ya saben lo que repita son los cueros Tengo la clave Soy el suelo Esta vida es fuego Por eso quiero una vida suave Soy sincero Que viva mi gente Que viva la raza De noche a día Aquí se trabaja Y más la gozamos Bailamos en plaza Tengo calidad pura De noche a día Aquí se trabaja Y más la gozamos Bailamos en plaza Tengo calidad pura En toda tu casa Un día que me falte tu piel ¿Qué serás? ¿Qué serás? No seas parte de mi amanecer ¿Qué serás? ¿Qué serás? Por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo a mí nunca me brinda Quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Criendo en tus besos Y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito Y dejarme serás solo no más Siempre a medias No he logrado encontrar Mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando la encuentre de ti No me voy a acordar El día que me falte tu piel ¿Qué serás? ¿Qué serás? ¿Qué serás? Ahora con quién voy a compartir Todas mis noches un me das Ahora quién me va a dar los besos como tú los das Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Todicio a la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel ¿Qué serás? ¿Qué serás? ¿Qué serás? No seas parte de mi amanecer ¿Qué serás? ¿Qué serás? ¿Qué serás? Tú eras todo lo que yo quería Hoy eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel ¿Qué serás? ¿Qué serás? ¿Qué serás? No seas parte de mi amanecer ¿Qué serás? Juska si te vas a llorar ¿Qué serás? ¿Qué serás? ¿Qué serás? El día que me falte tu piel ¿Qué serás? ¿Qué serás? ¿Qué serás? Si haz parte de mi amanecer, ¿qué será? ¿qué será?